¿Qué onda Ralf? ¡Posa! ¡Losa! Espera y estén muy bien, el día de hoy les traigo un video cargado de ricas noticias sobre Spider-Man 3 No Way Home Ya que ahora está corriendo en las calles una nueva fecha para el estreno del trailer de la película Así que de esta supuesta fecha y un par de noticias importantes hablamos el día de hoy en este video Por lo cual te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final porque te garantizo que te va a gustar Y sin más que agregar pónganse cómodos y comenzamos ¡Sigue esperando perra! Que de hecho si no saben nada sobre el personaje de She-Hulk Igual y aquí abajo en la descripción les estaré dejando el link de un video donde hablo más a fondo sobre el personaje por si gustan ir a ver este video Y por otro lado en una reciente entrevista con Comic Book La actriz Emilia Claire habló por primera vez sobre el por qué firmó para un papel en la serie Secret Invasion La actriz Claire solo tuvo elogios hacia Marvel Studios describiéndolos como vanguardistas Argumentando que hoy en día es una empresa que hace todo de forma genial y emocionante Haciéndola ver como la manzana de este mundo La actriz también hizo recordar su infancia y como Spider-Man fue la primera historia de origen que podía recordar cuando era niña Revelando que esos cómics abrieron el mundo más grande en su mente y ahora parece estática que se le permite entrar al MCU También hay un par de noticias sobre la serie animada What If Primero un set de Lego que se ha filtrado el cual pertenece a la serie animada Ha confirmado que el nombre real que tendrá el personaje de Steve Royer con la armadura es de Hydra Stomp También el portal de Illuminati en esta ocasión ha aventado un nuevo rumor sobre la serie Revelando que Natasha Romanoff será una de las únicas sobrevivientes de un evento cataclísmico El cual se produjo gracias a Ultron Y por último con respecto a las noticias de la serie What If Amazon ha lanzado un set de Lego, este set muestra la historia de Thor Ragnarok Pero cambiando radicalmente para tener el What If de Tony Stark Del actor Roberto Downis Jr. varado en Sakaar en lugar de Bruce Banner El set incluye un par de figuras del personaje de Valkyrie y The Washer Y al parecer Tony Stark parece haber construido una nueva versión de la armadura Hulkbuster de Avengers Age of Ultron Hecha completamente con metales y materiales de Sakaar Y de acuerdo con las imágenes parece que esta versión de la Hulkbuster puede transformarse en algún tipo de coche Recordemos que la serie animada What If se estará estrenando en algún día del mes de agosto del 2021 en la plataforma de Disney Plus Y ojo aquí con esta noticia hay que tomarla con mucho cuidado ya que en una reciente entrevista para Digital Speak Michael Waldron, showrunner de la serie de Loki comentó que existe la posibilidad de tener algún que otro cameo en la serie En específico dijo, espérenlo inesperado Ojo repito, tomen esta noticia con mucho cuidado ya que gracias a lo sucedido en el pasado Sabemos cómo terminan algunos corazones sensibles Marica Recordemos que la serie se estará estrenando este miércoles 9 de junio Esto con respecto a noticias de las series Antes de pasar con las noticias arácnidas me gustaría hablar un par de noticias de la secuela de Doctor Strange in the Multiverse o Magnus Ya que de acuerdo con Michael Waldron, escritor de la peli, dice que la peli es muy al estilo del director Sam Raimi E increíblemente emocionalmente visualmente Y estas fueron las palabras del escritor Creo que el aspecto será diferente a todo lo que hayas visto antes en el MCU Que de hecho se ha revelado el primer concert art oficial de la peli El cual fue entregado como regalo al elenco y equipo de la cinta El concert art nos muestra unas mejoras al traje del personaje de WoW Y también al traje de la Brujita Escarlata Y claro también el traje que estará utilizando Doctor Strange tiene un toque más apegado a los cómics Y claro también tenemos el primer vistazo al personaje de America Chavez y su portal de estrellas por detrás de la Brujita Escarlata Y ahora si pasando con las noticias arácnidas se ha revelado nueva mercancía del Parásito 2 Parásito discúlpate Ah perdón carnal es la cosa hombre discúlpame Digo The Venom 2 Lady B. Carnage Nos revela un nuevo vistazo al personaje de Carnage También THR ha confirmado que la actriz Issa Rie prestará su voz al personaje de Jessica Drum A.K.A. Spider-Woman en la secuela animada de Spider-Man Into the Spider-Verse Que buena noticia Y antes de pasar con la fecha del trailer de Spider-Man 3 No Way Home Me gustaría agregar que el insider Daniel RPK en esta ocasión ha revelado que el personaje del lagarto Interpretado por el actor Ryan Eiffel Será uno de los numerosos villanos de Spider-Man No Way Home Y formará parte de los 6 siniestros Y según el portal Superhero Theory 1 El lagarto tendría un nuevo look La versión que veríamos del villano en la peli será con unos pantalones morados más apegados a los cómics Que de hecho en una reciente entrevista para la radio Capital FM El actor Tom Holland reveló que esta tercera entrega de Spider-Man No Way Home Le dio la oportunidad de involucrarse más allá de sus datos actorales Pudo escribir escenas y dar ideas Una de esas ideas fue una apasionante escena con N.G. Pero al final no la aceptaron Puercos, cochinos, marranos, cerdos Y ahora si pasando con la supuesta fecha del teaser trailer o trailer de Spider-Man 3 No Way Home Vamos a lo que vinimos Está circulando en las calles esta supuesta imagen La cual supuestamente corresponde a una cadena importante de cines ANC Donde tenemos el vistazo a 3 nombres de trailers de películas El primero corresponde a la película de Eternal El cual tiene una duración de 2 minutos 8 segundos El cual de su trailer ya fue liberado Es por eso que a un lado podemos ver un candado abierto El segundo nombre corresponde al trailer de la película Infinity El cual tiene una duración de 2 minutos 34 segundos Del cual también su trailer ya fue liberado Y en el tercer puesto tenemos las letras SMNWH Las cuales corresponden a Spider-Verse confirmado Ya hablando en serio Las letras corresponde a la película de Spider-Man No Way Home Donde supuestamente vemos que el trailer tiene una duración de 2 minutos 14 segundos Este estará llegando en este mes O sea el 10 de junio Y como podemos ver también al lado cuenta con un candado El cual se encuentra cerrado Dándonos a entender que este trailer aún no se ha liberado Y algo curioso de esta fecha es que este mismo día 10 de junio Se estaría estrenando en los cines la película de Peter Rabbit 2 Ojo esta imagen es una imagen que está circulando en las calles Esto no garantiza que el 10 de junio Vayamos a tener el trailer de Spider-Man 3 No Way Home Ya que hasta el momento ninguno de los insiders Ni mucho menos el insider Daniel RPK Han revelado una fecha específica Por lo cual está muy dudoso que el 10 de junio Tengamos el trailer de Spider-Man 3 No Way Home Pero ojo ya que justo esta mañana El actor Tom Spoiler Holland En sus stories de Instagram Publicó que próximamente Tendríamos algo de Spider-Man 3 No Way Home Por lo cual también eso ya podría consolidar más El rumor del que el trailer estará llegando el 10 de este mes Yo en lo personal al igual que ustedes Espero con ansias la llegada del trailer Pero tampoco puedo garantizarle 100% Que el 10 de junio Sony lo vaya a liberar Pero por qué mejor no me dejas saber Tú en los comentarios Qué opinas al respecto de toda esta información Ya sabes que este es un país libre Es un país libre, no país libre de renta Y si te ha gustado este video Claro no olvides dejar ese pulgar arriba Ya que si me ayudas mucho Para seguir trayendo más contenido como este al canal Hijo de perra Cuenta conmigo Y si solo has pasado por el canal Y te gustó el contenido Y aún no estás suscrito Te voy a invitar a que te suscribas Y actives también esa campanita Para que así YouTube pueda notificarte Cuando sube un video nuevo Ya sabes que eres bienvenido a mi cuchitril ¿Quién querría vivir en ese cuchitril? También aquí abajo en la descripción Te estaré dejando mis redes sociales Para que vayan en este momento Y me sigan Ya que es el de todos los días Tengo mucha actividad Ya lo sé maricón Ya lo sé Y no olvides pasarte por el demás Contenido del canal Que te aseguro que te va a gustar Saludos para Yere Pro David José Luis Gabriel Barón Luis Phil Richitv José Gregorio Y Juan Mi nombre es Tiki Morantes De Cartolandia Y nos vemos en nuestro próximo video Adiós ¡Vámonos perras! ¡Ah!